Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Mulo Fantasy y en este caso voy a comentaros de que ya han desbloqueado en mi crew los dos bosses, el del nivel 100 y el del nivel 150. He logrado matar a los dos pero he tenido que hacer muchos cambios de cara al del nivel 150 así que voy a mostraros más o menos lo que he hecho y voy a hacer en este vídeo primero el de nivel 100 y después haré otro vídeo del nivel 150 porque se tarda como 20 minutos o al menos yo tardo eso. Hay gente que tarda 5 viéndose matarlo pero bueno esos son los locos asiáticos de nivel 300. Yo como no estoy tan fuerte pues os lo tengo que mostrar de esta manera. Así que primero de todo voy a mostraros cómo son mis parties y ya en el siguiente vídeo pues veréis en acción a esta party que es la party del nivel 150. Primero os voy a comentar la del nivel normal. Es esta de aquí. Tengo a Lucio cosa que en el anterior vídeo no tenía. Ya voy a a Lili pero Lili era demasiado defensiva y Lucio es muy exagerado el daño que puede hacer. Yo con esta build que no tengo prácticamente nada estoy llegando a los 5 millones de daño con él y eso pues es bastante notable teniendo en cuenta que esto es un batiburrillo de cosas. No tengo nada concentrado ni nada potenciado de verdad. En esto sigue igual y sigo llevando a Bajamut. En la de nivel 150 lo he cambiado. Aquí he tenido que meter a justicia creo que se llama la de agua para tener todo el potencial de este señor y tener una cura extra porque es que pega mucho el maldito caballo en el nivel 150. Y en personajes pues eso tenemos aquí el señorito este. En la backlane tenemos lo mismo de siempre. Sobre todo a Grobal tiene que volver porque como no tengo a Lili, Lili al hacer Oggi metía el bufo de ataque en agua. Entonces llevar a Grobal no importaba mucho porque lo tengo más que nada para que genere él el bufo ese cuando hacen Oggi la peña. Pero no teniendo a Lili está muy bien tenerlo aquí y ella pues es un tirito extra de casi un millón cada Oggi así que está muy muy correcto. Por lo demás tengo supervivencia gracias a esta señorita. Este señor acelera mucho ciertas cosas. Me permite quitar de bufos de los bosses bastante bien y porque le da carga a todo el mundo y da triple ataques y esas cositas. Y pues bueno con la rockera y con esta pues tenemos un montón de Oggi para poder acelerar todo y la sinergia con esa señorita que ya sabéis que con Oggi ella se pone una carguita y cuando el bicho hace Oggi entonces te mete carga a todo el mundo, cura. Está muy muy correcta la señora. Ya como podéis ver ha estado subiendo de nivel tanto hacer estos bosses pues al final acaba subiendo. Sobre todo cuando lo haces en solitario te da muchísima experiencia y pues nada vamos allá directamente con el de nivel 100. Ya os digo el siguiente será un vídeo nivel 150 y voy a tener que grabar rápidamente porque es que se me ha echado un tiempo encima y termina ya de esta ronda. Así que vamos directamente nivel 100 se me está muriendo el foco y no sé por qué vale esto y es la parte correcta sí se me está muriendo el foco pero tiene batería de sobra. Tengo que tener el cargador del móvil aquí para darle la batería al foco. Es un foco de chino que queréis. Aunque veáis que estoy ahora mismo en strike time y tengo los bufos de la party me lo puedo hacer de todas formas pero así pues un poquito va más acelerado el vídeo quieras que no. Vale todos los bufos posibles. De este no hace falta que ponga ningún bufo pero ya que voy a hacer Oggi voy a meterle directamente el bufo este porque viene bastante de correcto. Porque el Lucio depende de su daño de los cafés que va comiéndose y aquí tienes a cinco cafés. A partir del cuarto es cuando ya empieza a hacer mucho daño. Entonces en cuanto antes se empiece a enchufar ahí cafeína pues mejor que mejor. Teniendo en cuenta que estoy en strike time pues podría evitarme lo de tirar el bonito ahora mismo pero da igual. Voy a hacerlo como si no estuviera en strike time. Aparte así tengo 100% de barra aquí extra y 200% que le he puesto la habilidad de yafear triple veces más tiempo. Y nada con esto vamos al ataque. Siguiente turno nos vamos a restaurar el Oggi porque será el turno en el que el caballo a su Oggi se ponga los bufos y hay que quitarlos con la perrito. Como más o menos ya lo habré visto cómo funciona esto en el vídeo anterior pues voy a intentar no explicar tanto y acelerar más del gameplay. Ya os digo este es un nivel 100 ya se tarda un poquito más de por sí. Ya veis que ni siquiera estoy llevando en el 75% de vida en el primer Oggi. La defensa también ya está bastante incrementada creo yo comparado con el anterior pero bueno se sigue alcanzando bastante daño. También he mejorado un poquito las armas porque veía que me faltaba cosita con las armas. Veis ahora va a hacer Oggi porque tiene el campo este de rockeros y gana más rápidamente los yado antes. Quitamos esto porque ya va a tener triple ataque y no quiero que gaste ahora el Oggi. Quiero que lo utilice para quitar los bufos. Ya veis la primera habilidad da mucho avance a todo el mundo. Ahora pues ella ya está por encima de eso. Y ya que va a hacer Oggi pues mira le tiro la luna y pa'lante. No os estreséis si por el tema de que os vayáis quedando sin pociones o que vayáis gastando pociones. Os van a caer en las cajas. Utilice las pociones son solo para el evento al fin y al cabo. Ha decidido ponerme el bufo este, el de bufo. Así que me lo voy a quitar. No se han puesto los bufos, qué cabrosete. Me haber confundido con otro caballo distinto. No pasa nada. Lo vamos a pegar muy fuerte. Me he quitado lo de que no puedo curarme. Así que me voy a curar. Y potencia el daño. Esto además con la perrito pues va consiguiendo cada vez más y más daño a la gente. Él ya tiene tres cafés. Ya vais a ver ahora a Lucio cómo empieza a pegar. 3,4 millones en la prota. Está ya 3,4 también. Y ya os digo, tres cafés. Ahora es cuando se equipara el resto de peña. Lucio. Bueno, se equipara. Ya está superándolo. Ya cuatro millones. Ya veis cómo empieza a pegar fuerte el colega. Pero con cinco cafés son cinco y algo millones. Está muy muy bien. Lo único, pues claro, no es una anilia en cuestión de defensas. Y ahora te pones eso. Vale. Me confundí entonces. Pero no pasa nada. Tengo doble Ogi con la perrito y eso le va a quitar dos bufos. Quitamos esto para quitarle un diamante y así le metemos... ¡Uy! No le ha entrado el debufo. El debufo ese que es como una torre del ajedrez. Está bastante bien. Puede reducir mucho la eficacia del bicho. Aparte, otra cosa que tiene Lucio muy buena son estos debufos de por aquí que hace que tenga una posibilidad de fallar el Ogi, el bicho. Es prácticamente uno de los bufos que tiene Shalem, la del chupete de oscuridad. Y bueno, ya veis cómo empieza a crecer el daño bastante considerablemente. El bufo de la perrito más esto se nota. Hace gracia lo de cuando se enfada el brrrr. Es un poco cómico. Vale. Ahora que va a hacer Ogi, por si acaso se pone bufos, voy a guardarme mi Ogi. No tengo prisa. Tengo la luna a la mitad. Así que tengo una buena defensa. Como así, ya veis que pega. Vale. Me han metido debufos. No me preocupo demasiado los que me han metido. Porque aparte tengo aquí esto para compensar la reducción de ataque. No voy a gastar pociones ahora mismo. Tengo mucha vida por delante y hasta que llegamos por aquí, el daño que hace el caballo no es preocupante para mí. Ya ves, llevo 6 minutos de boss. Y ni siquiera he llegado a la mitad. Se hacen largos estos. Tienen bastante vida. Lo bueno es que compensan mucho a la hora de honores en cuestión de carnes honores. O sea, gastas el doble de carnes para entrar a este boss, 10 extras de AP, pero estás consiguiendo más del doble de honores. Haciéndolo tú solo. No va a hacer Ogi aún, así que quitarme el de bufo y defensa no da igual. Me va a curar porque podemos. Y el bufo este. Me encanta el bufo. A ver qué toca. Velo, barra y defensa. Vale, la defensa compensa la fajada de defensa de él. Velo me va a ayudar de cara a un siguiente de bufo que me pueda meter. Está correcto. Está bastante correcto. Y ya estoy cargando aquí los Ogi de cara a su Ogi que quiero forzar que pase el 50%. No sé si sigo allí a llegar. Vale, vamos a quitarle defensas y ganarle un poquito de ataque de agua. ¿Podría meterle delay? Sí, vamos a meterle... No. Baja de defensas. Me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar porque... Ahora es posible que se meta varios bufos y no me interesa que los tenga. Vale, aquí ya empieza a picar el daño y se mete tres bufos. Nada mal. Esto es una cosa mala de Lucio, que es muy blando, muy, muy blandito. Ya veis, tenemos pociones de sobra. Hacemos las pociones normales. Esto, recordad, si ponéis un emote conseguís pociones de las azules gratis. Y si no tenéis aquí, chorrocientas que vais a ir consiguiendo en los cofres. Así que, utilizadlas. Y vale, aquí baja mutuo porque voy a hacer Ogi. Y... ¿Hay algún bufo de bufo que me quiera quitar? Ninguno. Pues nada, Ogi que te parió. Y este turno seguramente me tira una poción azul. Mira, para que veáis. Voy a tirar un mote cualquiera. Y esto, pociones azules. Fíjate que listo es, que pone el más importante aquí al final del todo, el de defensa. Pero bueno, tampoco se nota mucho esta defensa que tiene. Así que, lo importante es quitar la espada, el segundo bufo, que ese es el que le da de verdadero daño. 5,7 millones, Lucio. Pica, eh. Vale, no pasa nada porque ahora, fíjate, 50% de barra, más lo que va a crecer ahora. Y ahora sí que me compensa tirar una poción. Ya estoy a mitad de vida con dos de ellos, casi tres. Y recuerda, las pociones azules curan porcentualmente. Así que, curaros ahí. Pum, 10.000 de vida. Y están cuadraditos todos. Y a ver si toca suerte. El primer bonito que tiras, si es tu sumo principal o se la coges a otro, hay una, es 100% de que te aumente la barra al máximo. El resto de veces, ya no. Porque te pone aquí un bufo al prota, que es que la primera vez que tiras bonito, sí o sí se va a activar. El resto tiene un porcentaje muy pequeño de probabilidades de que se active. Vale, pues, ponemos de nuevo el campo. Sí, porque va a ganar un cristal, sí o sí. Y... Vale. Aumentemos el problema de ataque en la prota y también le da 60% de defensa. También le pone velo de cara a que no me stunee a la prota con el pollito que te aparece. Y que no pueda tirar lo de quitar de un bufos a todo el mundo. Y ya está, no tiene bufos. Y... Ahora le voy a retrasar un poquito. Y con esta podría retrasarla otra vez. Pero me lo voy a intentar guardar. Vale, pongamos aquí furia. La luna para que se vaya cargando. Y... Tiene doble ataque. ¿Tengo alguna cosa dentro de poco? No. Pues, tiramos aquí. Pero para eso tiro esto, qué demonios. Así los ataques que papea la perrita este turno se anunciarán bastante. Me acabo de perder la lengua. ¿Por qué me hago sangre cuando estoy grabando en la Blue Fantasy? El que tiene que sangrar es el caballo, ¿no yo? Es que se nota bastante el daño del colega. Esto ha sido sin Bahamut. 5 millones sin Bahamut y no tengo Will. Es un personaje muy, muy tocho. Lento, pero tocho. Uh, se ha puesto doble Oggi la perrito. Eso es buenísimo, de cara quitar bufos. Vale. Ahora va a hacer su Oggi. Tiremos esto, porque sí. Y me guardo el Oggi. Aparte, ahora va a pasar el 25%. Ahora es cuando pega el golpe fuerte. Y posiblemente stunne a todo el mundo. Uf. Es que mira qué hostia me ha pegado. Pero bueno, ha funcionado el tema de que no me ha afectado su Oggi. Y tal vez puede ser por el de bufo este. No, esto es ataque reducido. Pues nada. Otra poción azul gratis. Todo es azul de vida. Tengo algunas Sittains que van por esta mina. Así que pues mira, mejor que mejor. Mantener esto siempre alto. Y me podría ponerle un tarjetable. Qué pena que no tenga el turno anterior. Pero bueno. Me lo guardo, no pasa nada. Reduzamos las defensas. Uh, la metí los tres. Perfecto. Pues. Súper Oggi. Tripe. Ahora veréis a ver que la perrito. Cuando tiene esto y tiene el 200% de barra. Mete tres Oggi en el mismo turno. Es una locura. Aparte. La. El arpa que tengo de Xeno Kokyutos. Que se llama Dante. Es importante tener cuanta más vida posible. Porque cuando hace Soggy con ella. Le mete bufo. Dependiendo de la vida máxima que tengan. Cargada. O sea. Cuanto más vida tengan. Más daño. Es esta mina. Muchísimos daños de turno. Y ya veis. Después de este vídeo. Voy a grabar rápidamente el siguiente. Porque es que. Soggy 29. Y termina en punto. Esta ronda. Aún hay otra ronda después. Así que no os preocupéis. Vale. Metamos barra a todo el mundo. Tiene doble ataque a ella. No. Suda. Para adelante. Ya baja el 10%. Y pega su mega golpe. El que más molesta de todos. Pues aquí como tengo doble de bufo. Vamos a tirar. La hierba aquí. Con esto. Tampoco es cuestión de guardarse. Y de gastar todas las hierbas. Porque es bien. Cuando tienes una habilidad como esa. Y no me di cuenta de que pasaba el 10%. Si no. Con tirar esta habilidad ya. Te reduces todo el daño. Prácticamente. Ese turno. Vale. Reduzcamos las defensas. Y con baja multo. Tal vez debería poder matarlo. Aquí. Es la que menos vida tiene. Y por qué no. Ya que no lo tiré el turno anterior. Sobre todo porque los de bufos que le metes son muy exagerados. Y si tu arma no es la principal. La espada de los dragones. Si es nivel 200. Entonces. Si le tienes como arma secundaria. En el resto de la grid. Cuantos más de bufos tenga el bicho. Más fuerte te gas. Eso ya lo veréis con el bicho de nivel 150. Que no la tengo al nivel 200 la espada. Pero si es nivel 150. Entonces. Si superas el nivel 120. Si la usas de arma principal. Quitas bufos. Y haces ese daño. Bueno. Aquí veis. Se puede hacer. Hay algunos momentos en los cuales. Tienes que tener un pool de vida interesante. Para poder sobrevivir. Pero fijaros. La experiencia tan loca que nos da. No tengo bufos de experiencia. Bien podido ponerlo la verdad. Nivel 95. Vea señorita. Sí señor. Pues nada. Ya es imaginación. Voy a grabar. Ahora el del nivel 150. Así que. Para vosotros será un vídeo distinto. Para mí será unos segundos. Hasta luego. Hasta otra. Que se haya grabado bien. Porque no tengo más oportunidades. Que se haya grabado bien. Que se haya grabado bien.